El coordinador de la interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado que desde que Rajoy llegó al gobierno, las personas mayores se han empobrecido un 20% como consecuencia de sus políticas de derechas insensibles con los mayores que les ha reducido sus derechos y les ha empeorado la calidad de vida de la que disfrutaban. El gobierno del Partido Popular se ha mostrado insensible con nuestros mayores que han perdido derechos y calidad de vida con un gobierno de derechas, con un gobierno de Rajoy. Recortes, copago, privatizaciones, medicamentazo, pensiones de miseria, todo en el marco de una crisis en la que nuestros mayores se han convertido en sostén de miles de familias en nuestro país. Esto va a cambiar a partir del próximo diciembre, cuando un gobierno socialista les devuelva lo que Rajoy le ha quitado a nuestros mayores. Lo estamos ya demostrando en Andalucía, con un gobierno sensible y cercano a las necesidades de nuestros mayores. Heredia, que ha visitado el Centro de Participación Activa para Personas Mayores, Málaga Perchel, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, ha criticado que las pensiones más bajas solo han subido en un euro al mes en los últimos años y ha recordado que con el anterior gobierno socialista las pensiones mínimas subieron un 53% pese los ajustes fruto de la crisis. En cuanto al copago farmacéutico, ha denunciado que un 34% de los mayores andaluces hayan tenido que abandonar tratamientos médicos de forma temporal y un 13% lo hayan dejado definitivamente. Respecto a la ley de dependencia, Heredia ha destacado el recorte del Partido Popular a la comunidad andaluza en 400 millones desde que llegó al gobierno central. En Andalucía se ha pasado de 54.468 cuidadores en 2011 a 2.497 en la actualidad. En Málaga, de 10.000 a solo 225 hoy día. En cambio, Heredia ha destacado que el gobierno de Susana Díaz destina a la ley de dependencia 1.131 millones de euros, casi lo mismo que dedica el gobierno de Rajoy en toda España. El líder socialista también ha tenido palabras sobre el inserso, señalando que el Partido Popular ha creado un problema donde no lo había y ha acusado al gobierno central de haber recortado un 30% lo destinado a este programa. Cuando nuestros mayores ya tendrían que estar llegando a sus destinos turísticos, no saben aún cuándo podrán hacerlo. Y esto supone un daño para nuestros mayores, pero un daño muy importante para el sector turístico. Estamos hablando de que solo en la provincia de Málaga hay 16 hoteles que pueden abrir todo el año gracias a estos programas de vacaciones para mayores. Por otro lado, el diputado socialista también ha valorado los datos del paro, asegurando que no son buenos, pero ha recordado que el desempleo registrado siempre sube en el mes de septiembre desde el año 1996. Heredia ha explicado que, pese a todo, la contratación en Andalucía registra buenos datos. Quiero destacar que Andalucía es la cuarta comunidad donde más ha bajado el paro en los últimos 12 meses. Esta tendencia más positiva se debe, sin duda, al esfuerzo realizado por nuestra presidenta Susana Díaz, que ha invertido más de 1.300 millones de euros en programas y planes para fomentar el empleo. Por parte del gobierno de España, sin embargo, Andalucía solo ha recibido recortes en fondos para políticas activas.